El día viernes tuvimos la visita del presidente de la Corporación de Fomento del Chubut, Martín Bortagaray, quien gestionó a nivel nacional la llegada de inspectores que se dedican a lo que es mantenimiento de trenes y demás. El día sábado tuvimos una tarea intensa allí en la localidad de Maitén, donde hicimos un análisis del funcionamiento de los vagones y demás, el estado de los vagones. Se hacen las inspecciones de lo que sería lo previo a las habilitaciones. Las tres características principales son lo que es enganches, lo que es el sistema de freno de vagones y el QR de cada vagón. Bueno, dieron todos los resultados positivos, acá en Esquel también, en el día de ayer se finalizó, dio todo positivo, así que bueno, con novedades buenas, creemos que en las próximas semanas vamos a estar nuevamente volviendo a rodar. En el día de hoy tenemos la visita de gente de la CNRT de vía y obra, así que en este momento se encuentran en la vía haciendo las inspecciones pertinentes y creemos que en esta ocasión, a diferencia de otros años, los resultados en la vía van a ser bastante positivos porque el trabajo que se ha hecho durante el año fue bastante intenso. Nosotros creemos que en esta semana, en el transcurso de esta semana, o más probable la semana que viene, vamos a estar yendo al lugar, tratando de recorrer. Vamos a hablar con la comunidad para que nos dejen ingresar, de hecho ya lo han hecho público que nos van a dejar pasar, así que vamos a mandar a la gente al inspector de vía, con la gente de Maitén, que verifique el terreno, y bueno, ya vamos a comenzar a pensar en el traspaso de locomotoras. Lo veníamos reclamando desde el mes de marzo, así que una semana con bastantes novedades positivas y creemos que en muy poco tiempo vamos a estar haciendo el traspaso de locomotoras, vamos a ver si podemos pensar también en los viajes charter y demás, tendremos que hablar con la gente de la comunidad que se encuentra en esa zona. Gracias por ver el video.